Bueno, estamos a varios meses de haber venido ya a inspeccionar esta obra, pero definitivamente podemos ver que el puente finalmente se ha concluido. Están queriendo desdivar cientos de árboles, como pueden ver aquí. El puente no tiene absolutamente ninguna función social. No cuenta con una licencia ambiental y por lo tanto, a la fecha, lamentablemente la Secretaría de la Madre Tierra no ha tomado cartas en el asunto, se ha comprometido que iba a tomar acciones legales, que los iba a procesar en este caso a la gente de la alcaldía, pero lamentablemente a la fecha, hoy día no tenemos absolutamente nada, el puente ya está listo para entregarlo, se van a destruir, reitero, más de 200 árboles, no tienen ninguna función social, estamos aquí una vez más encima de la ley y no hay absolutamente nada por parte de la Secretaría de la Madre Tierra, no hay absolutamente nadie que esté siendo procesado en este momento y lamentar de verdad esta situación, el pésimo trabajo que está realizando la Secretaría de la Madre Tierra. ¿Se están marcando árboles? ¿Están marcados? Ustedes pueden ver en este momento, hay árboles que están totalmente marcados, están definidos ahí prácticamente la gente, los protectores de los árboles, están cuidando, los han marcado, los han identificado. Esperemos que todo esto, en los siguientes meses, en las siguientes semanas, no sean totalmente destruidas, ¿cierto? Eso es lo que realmente nos preocupa, nos indigna y esperemos que de verdad la Secretaría de la Madre Tierra tome acciones en este caso, pueda de verdad hacer algo alguna vez y definitivamente acabe procesando en este caso a los culpables, porque es deitero, este puente no tiene licencia ambiental. Gracias.